Muy fuerte, supongo que estabas escuchando el último delirio por parte de Podemos ya es que esta ley de memoria democrática quieren que no solamente se quede en imponernos una forma de pensar, una versión, un silencio, una dictadura opinativa sino que además por ejemplo quieren confundir y quieren meter determinados símbolos religiosos, por ejemplo la Cruz del Valle de los Caídos. Digo yo, no sé, a lo mejor es que soy muy osado Alex, una Cruz es Cruz si la pone un dictador de un lado o si la pone un dictador del otro o si la pone un demócrata o si la pone la propia población porque le da la santa gana, será una Cruz, ¿no? Digo yo. Mira Carlos, yo creo que lo que tú has estado explicando ahora brevemente de cómo el PSOE empezó en el año 34 no aceptando el resultado democrático a las elecciones del 33, cómo estuvo embarrando todo el terreno de juego que es lo que hace siempre la izquierda de verdad me gustaría que esos dos o tres minutos que has estado hablando se pusieran en cadenas de máxima audiencia y en sitios que realmente hubiera muchísima atención porque creo que es una cosa que tienen que escuchar todos los españoles. Lamentablemente la historia de España y la historia de nuestro país, sobre todo la de la guerra civil, es una de las más manipuladas de las que conocemos en Europa. Y eso que tú has dicho que debería ser de absoluto conocimiento por parte de todo el mundo y que debería de ser además algo en lo que todos coincidiéramos lamentablemente no es así. Y continuamos teniendo gente que efectivamente te dice, por ejemplo, pues eso, que la Cruz del Valle de los Caídos es una cruz franquista. Yo no sé lo que es una cruz franquista, sé lo que es una cruz griega, una cruz latina, una cruz jamada, incluso una cruz de San Andrés, pero es que yo no sé lo que es una cruz franquista. Pues yo además veo el Valle de los Caídos y veo una cruz de las de toda la vida de las que hemos visto todos. Entonces, hay tal nivel de ignorancia alrededor de lo que es el Valle de los Caídos, la construcción. Yo siempre digo, Carlos, que el problema es que como la historia del Valle de los Caídos no es lo truculenta que algunos quisieran, entonces necesitan hacerla mucho más truculenta. Y por eso inventan. Porque no hubo los miles de muertos que dicen, no hubo las condiciones de sin esclavitud que dicen, en fin, toda esa sarta de mentiras que hemos escuchado durante los últimos años y que no son más que eso, absolutas falsedades sobre la historia del Valle, que como digo, no es para nada una historia terrorífica, al contrario, es la historia de una reconciliación, y en este caso el bando vencedor ofrece ese perdón y esa reconciliación a los que habían sido derrotados en la guerra civil. Pero sobre todo, Alex, si es que, bueno, por cierto, déjame que te comente que yo no sé si ha intervenido ya el señor Bolaños, has pasado de pronto de que se te viera de maravilla a convertirte en el caballero oscuro. No te. Ahora te veo. No he querido cortarte porque, oye, era muy interesante lo que estabas contando. Pero sobre todo, vamos a ver, si es que tú puedes tener una versión, otro puede tener otra. Ya está, ya está. Eso es precisamente lo que se denomina libertad. Mientras que no atentes contra las víctimas, mientras que no vayas contra su respeto, mientras que no intentes humillarlas, ¿cuál es el problema en que una persona piense de una manera y otro piense de otro? Ahora, claro, que quienes nos van a imponer una determinada versión sean los mismos, y quería preguntarte por eso, que utilizan esta ley, que les parece poco, por lo visto, para reabrir heridas cerradas en España, gracias a Dios, para intentar, no, no, es que además queremos tumbar la cruz. Es que en el Valle de los Caídos queremos que desaparezca la cruz. Pero, ¿qué daño te hace la cruz? Pero, ¿por qué quieres pasar? Y los benedictinos. Echarlos, efectivamente, echarlos de allí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si nuestros padres y nuestros abuelos pasaron página, por qué tú pretendes abrir todas las heridas y además extenderlas a una cuestión religiosa? ¿Pero te molesta de verdad esa cruz? Sí, lamentablemente los molesta. Yo creo que también, en cierto modo, Carlos, no olvidemos que su objetivo no es simplemente un tema de estar en el poder, no es un tema de ganar unas elecciones. Su objetivo es perpetuarse en el poder. Y, lo dijo Alfonso Guerra hace cerca de 40 años, vamos a dejar España como el que no la va a reconocer ni la madre que la parió. Y, efectivamente, ellos lo que quieren es un cambio absoluto en el paradigma. Y, entonces, no van a descansar. Y luego, por otro lado, Carlos, está el tema de los periodistas. A mí hay una definición que me gusta mucho, me contaron alguna vez sobre el tema del periodismo, que dicen, si hay una persona que dice que está lloviendo y otra persona que dice que no está lloviendo, la función del periodista no es reflejar las opiniones de los dos, es abrir la puñetera ventana y ver si está lloviendo. Entonces, aquí no se trata de una especie de equidistancia. No, vamos a que todos opinen. No, no, vamos a ver cuál es la verdad. Y, entonces, esta gente lo que quiere, evidentemente, es destruir la cruz, destruir los cimientos de nuestra civilización occidental, que, en este caso, es los cimientos judio-cristianos, que a ellos les repatean, lo quieren cambiar por una versión absolutamente del hombre desarraigado de su patria, de sus valores, etcétera, etcétera. Efectivamente, nuestros abuelos y nuestros padres pasaron página y dieron perdón, pero esta gente no, esta gente quiere revancha, quiere revancha. O sea, yo voy a decir una cosa, desde luego, si intentan algo contra la cruz o contra los benedictinos, cada vez somos más las personas que estamos diciendo que es que incluso físicamente vamos a estar ahí, y no es ningún tipo de amenaza, es, sencillamente, una defensa de nuestros derechos. Es decir, queremos ahí la cruz, queremos ahí a los monjes benedictinos, queremos que el Valle de los Caídos siga siendo un lugar de paz, de reconciliación y de oración, que es lo que ha sido siempre a lo largo de los últimos 70 años y es lo que queremos que siga siendo. Con lo cual, en fin, que no arriesguen y que no nos toquen las narices, porque, insisto, hay cosas en las que no estamos dispuestos a renunciar y hay cosas en las que no vamos a permitir que se toquen. Alex, por cierto, hay un plan de obras de patrimonio nacional establecido, nosotros en Ocidiario hemos publicado el documento, y es un plan de obras que abarcaba desde el año 17 al año 21. Ahí había una serie de obras que, por ejemplo, incluían las esculturas que rodean la cruz. Esas obras no se están realizando, esas obras se han parado, pese a estar dentro de un plan de patrimonio nacional, que es un organismo, que es una institución pública. ¿A ti te da el tufillo de que se está dejando deteriorar algo que está protegido por patrimonio nacional? Repito, es un monumento protegido por patrimonio, por el propio Estado. ¿Tú tienes la sensación de que se está dejando deteriorar para que poco a poco eso haya argumentación precisamente para desarticularlo, quitarlo por completo, quitar la cruz y demás? Absolutamente, de hecho, no sé si lo sabes, pero habrá muchos espectadores que no lo sepan, que a la base de la cruz hace más de 10 años que no se puede subir, porque es uno, sin duda, de los grandísimos atractivos del Valle de los Caídos. No olvidemos que las cuatro figuras de los evangelistas que están en la base de la cruz, obra de Juan de Ábalos, son unas obras colosales, donde una persona de un tamaño medio, para que nos hagamos alguna idea del tamaño, le llega a la escultura del evangelista a la altura del tobillo, con lo cual imaginemos el tamaño absolutamente descomunal de las esculturas de los cuatro evangelistas que están en la base de la cruz. Bueno, pues ahí, como digo, desde hace más de 10, 12 años, no se puede subir. ¿Por qué? Pues porque no ha habido labores de mantenimiento, hubo un proyecto para restaurarlo, inmediatamente fue rechazado por Patrimonio Nacional en la época de Zapatero, rajó y pasó, y ya sabemos que no hizo absolutamente nada, ningún tema de nada, porque además la responsable en ese momento del Valle de los Caídos y Patrimonio Nacional era la vicepresidenta, Soraya Sede de Santa María, que le tenía un odio declarado al Valle de los Caídos, por lo cual, en fin, la cosa siguió deteriorándose. La cruz, no olvidemos que es la cruz más alta del mundo, mide 150 metros de altura, son cinco veces más que el Cristo del Corpovado de Río de Janeiro y 60 metros más que la Estatua de la Libertad de Nueva York. A mí me parece que nadie puede decir que el Cristo del Corpovado de Río de Janeiro, por ejemplo, no es una obra universal y no es un icono universal, o que la Estatua de la Libertad tampoco lo es. Me parece que absolutamente todos decimos que es un bien que hay que preservar. Bueno, pues como digo, el Valle de los Caídos es cinco veces el Cristo del Corpovado, con lo cual, que alguien diga que la cruz del Valle de los Caídos, no sé, no tiene... Bueno, pues como yo he llegado a escuchar, hemos escuchado a todos, ¿no? Que es una cosa impuesta, una especie de churro, ¿verdad? No, pues es una persona absolutamente enferma de ideología y que, en fin, hay que hacer el mayor caso. Alex, un abrazo muy fuerte y, bueno, iremos hablando y nos seguirás comentando, a ver qué es lo que va ocurriendo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad.